y no lo sacas todo y solo tal mam, lo vas a abrir ya? lo abro yo? no, no no enciende la luz no, abre la puerta papel dale, vamos a ver papel papel ya sabe que es 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 no gané perdió como lloré Gaby no lo había visto no gané gané a la bola gané a la bola qué va a hacer y hay más varón? hembra niña no gané yo pensé que iba a ganar estoy equivocado es que como yo de Gaby yo no la vi bien trema no 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 no